Hola familia, aquí estamos en York, en la ciudad original de York, en el norte de Inglaterra. Y ahorita es el 6 de septiembre del 2011 y estamos en esta calle, que es la calle principal de esta ciudad. Esta calle se fundó en 1400, y aquí era donde llegaban todas las mercancías. Esta calle es como la quinta avenida de Nueva York, y es muy histórica. Espero les guste, les mandamos un saludo, un beso, un abrazo. Acabamos de comer una comida italiana muy rica, un espagueti muy delicioso. Les mandamos un beso y un abrazo, y a ver si se puede ver. Ahorita son las 8 o 15 de la noche. Los queremos mucho. Y vean qué histórica es, es súper inglesa. Vean los edificios. Son del año de la cachetada. O sea, desde hace mucho. Y se escuchan también las campanadas de la abadía. Aquí están todas las tiendas. Aquí era donde vendían todas sus mercancías y vean. Ahorita está solito, pero en el día está súper lleno. En la quinta avenida de la ciudad original, York. Ciudad vikinga. Besos. Abrazos. Los queremos mucho. Esta es una tienda de dulces. Aquí venden dulces. Y es la más antigua de York. Tradicional. Muy rica. Ok, espero les haya gustado. Después les mandamos más videos. Cuídense mucho. Besos. Abrazos. Bye. Es una pequeña diferencia de la mujer. Sí. Y es una pequeña diferencia. Por favor. Abrazos. No. Gracias.